¿Eres del viena? ¡No! ¡Esto miente! ¡Te lo juro que esto miente! ¿Eres virgen pichel? Vamos a probar. A ver. ¡Me se escucha! ¡Hola! Bienvenidos a un nuevo video. Oigan, pues como pueden ver en el titulo de este video, el día de hoy tengo a mi mami otra vez en el canal, porque mi mamá me va a hacer preguntas donde solo le voy a responder sí y no. Y esas preguntas me va a exponer el detector de mentiras. Tienes que decir la verdad. Tienes que decir la verdad. Porque si no, esta cosa me la toques. Si le miento a mi mamá, esto me la toques. Me da miedo, me da mucho miedo de tus preguntas que me van a hacer. Pues, ni modo, chiquis. Miedo. ¿Estás lista? No estoy lista. ¿No estás lista? No. Ni modo, te va a tocar soportar. Y a ti también. Soporta, mazona. Felizmente vas a soportar mis respuestas. Empecemos con este video muy coso, picante, intenso. Porque las preguntas de mi mamá están intensas. Sí, lo pensé mucho para hacer ese tipo de preguntas. Yo le dije a mi mamá, que sean intensas. Que sean, que estén chicas. El que tenga miedo a morir que no nazca. Que a mí me pongan nerviosa. Te van a cambiar el color. Te vas a poner roja del color de... Me da mucho miedo. Ya, primera pregunta. ¿Estás lista? Estoy lista. No estoy lista, pero no me queda de otra. Bueno. Primera pregunta. Primera pregunta. ¿Te has drogado alguna vez? Fácil y sencillo. No. Aquí no se consumen esas cosas. ¿Segura? Bueno, ahí voy a saber a ver si es cierto. ¿Qué pasó? Sí, que es verdad. ¿Por qué dices? Porque salieron tres verdes. Ah, o sea que si ganan las verdes. Creo que sí. Salieron dos rojas, ¿eh? Sí. Y tres verdes. ¿Entonces? Salieron de los dos. No. Es un tal vez. No. O sea que no, pues. Es verdad lo que yo dije. No. A ver, pero voy a preguntarle algo. ¡Qué mensa! Esta cosa pues me va a dar toques y es mentira. Si le miento a mi mamá, esto me da toques. Ya, siguiente pregunta. ¿Quieres regresar con tu bebé? No. Dísela la verdad. No quiero regresar con mi bebé. ¿Verdad? Lo bebé no lo creo. ¿Por qué no me crees? Es que quiero que te de toques. Ay, ahorita haré una pregunta donde te mienta. A ver si vas a querer. A ver, siguiente pregunta. Sí. Tercera pregunta. ¿Te has besado con algún amigo? ¿Sí o no? A ver, Andy, te dije que te ibas a poner roja y ya te pusiste roja. Te dije. ¿Qué son esas preguntas? No. 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 No? No, no, no. No, no. No. No, no. Es otra cosa, te damos los toques, ¿verdad? No. Ahí va una que esa yo la pensé mucho para hacérsela. No me gusta hacerte esa pregunta, pero ahora sí me animé. Ay, a ver, ya creo que ya sé cuál es. ¿Eres virgen, Kuchel? ¿Eres virgen, Kuchel? ¿Sí? ¿Es ahí virgen? ¿Sí? A ver si entiendo. Ay, no. Qué vida tan más incómoda. ¿Por qué le son así? ¡Esa cosa miente! Te dije la verdad. ¿Ya viste cómo ahora ahí sí fallaste? No, dije la verdad. No, te lo juro que esto miente. Ah, ¿verdad? Esto miente. No es cierto. No es cierto. No es cierto. No es cierto. Habla con la verdad. Ya, ya te dijiste la mentira. No. Te lo juro. No. Te lo juro, mamá. No es un chico malo. Solo quiere ser él mismo. Ay, no. ¿Ya ves? Esto miente. Te lo juro. Michelle, ¿el tesorito ya? ¿Qué haces? El tesorito. ¿Ya perdiste el tesorito, Michelle? ¿Cómo es de que no? No, mamá. En serio que no. Bueno. Mi mamá se me ha quedado preocupada después de este video. ¿Tuviste relaciones con tu ex? ¿Y no sabes a qué ex me refiero? Pues más chusco a lo que han hecho de decirlo. No. No, mamá. Pues te estoy diciendo que soy. Ajá, a ver si es cierto. Otra vez a confirmarlo, ¿eh? Esa es la confirmación, nada más de la pregunta que te hice antes. No, esto miente. Te lo juro que esto miente. No, te lo juro. ¿Cuánto? ¿Qué horas? ¿Qué día y qué momento? Te lo juro que esto miente. No me peguen. Te lo juro que miente. Esto miente. Nunca pasó. No te creo. Porque eso es detector de mentiras, por eso se le llama. Sí. Vamos. No miente. Bueno. Ok. Si miente, ahí te va otra vez. Michelle. ¿Eres lesbiana? ¿Eres lesbiana? ¿Eres lesbiana? No, ¿por qué pides decirles lesbiana? Ya no te he visto nada, no te he visto como un novio ni amigo, sí, pero no he visto que tengas ningún noviocito por ahí. Ay, estoy más buena que el perro. No soy lesbiana. ¿Qué gustan las cosas? Soy 100% hetero. Ay, no. ¿Hasta qué punto llegué de que no quiero tener novio que ya está mi mamá? Piensa que seguirás bien. Piensa que me gustan. No. No, esto miente. Michelle, ¿qué pasó ahí? Mamá, mintió. Te lo juro, te lo juro que esto mintió. No, no, aquí sí mintió completamente, aquí sí mintió completamente. Ajá, ¿cómo que ahí? ¿Cómo que ahí Michelle y los demás no? No, sí, pues, pero, o sea, mintió pues. No mamá, te lo juro. A ver si es cierto, ¿eh? No, te lo juro, te lo juro. Ay, ¿qué se pasa, pues, Michi? Mamá, te vamos a hablar. A ver, desembucha. ¿Pero no te enojes? No, no me enojo, estoy más tranquilita. Ni nada. No. ¿Qué? ¿Segura? No. ¿Tienes desgrana? Ay, no puedo. Mamá, no. ¿Por qué? ¿Qué vas a decir? ¿Puedes saber qué es eso? Nada. ¿Entonces? Eso era para ver qué cara ponías. Ay, no, 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 no. ¿Entonces por qué esa cosa sonó así? No sé, eso miente. A ver, de todas esas es una pregunta, ahorita te iba a hacer como miento. A ver, de una vez. Vamos con la cena. Ay, me cambió el tema. No, porque ahora ya me tocará mi un día. ¿Quieres más a tu papá que a mí? Los quiero, mi gallo. Los quiero por igual. Porque son mis papás. No, esta cosa no sirve. Te lo juro. A ver, de otra vez. ¿Qué dio toques? Pero me los dio más fuertes. Ay, no, pero no. Ya no tomé que deje también. Ay, rompiste el corazón de la pulga. No, mamá, los quiero por igual. ¿Y eres novio ahorita? No. A la mamá que lo pones a ella. ¿Otra vez? Me dio toques, pero mamá, me da más fuertes. O sea, las dos estaban leves, pero también me dan toques, toques. Bien. No tengo novio. Mira, ¿ves cómo miente? Yo no tengo novio. Yo soy bien soltera. ¿Te gusta alguien en este momento? Sí. ¿Es tu crush? Sí. ¿Es tu crush? Me gusta mucho. ¿Ves? ¿Ves? ¡Es muy alto! ¿Ya ves? Y a mí sí me gusta alguien. Estas cosas dicen que no. ¿O no me gusta en realidad? ¿Qué será? Estas cosas solo marcan puras falsedades, puras mentiras. ¿Quién sabe? Ahí sí no te puedo decir nada. Ay, loco. Bueno, ya. Siguiente pregunta. La última. Última pregunta. Ya, ya, por fin. ¿Te gustaría tener hijos? Sí. Sí me gustaría tener hijos. Obviamente como es que me haces grandes. Ahorita no. Ahorita no. ¿Ves? No, esto es falso. Fake, fake, fake. ¿Mentira? Me quedo como... ¿Otra mentira más? Me dejó como una mentirosa en este video. Ay. Y bueno, pues eso ha sido todo en este video. Mi mamá ahora sí me preguntó todo lo que siempre ha querido preguntarme. Y se atrevió. Sí. Me sorprendió. Sí, pero se puso roja. Roja, roja se puso del color de este. En base. Es rubor. En base. Es rubor. Es rubor, rubor. No, no mintió. Más, sí mintió. No. Yo no miento. Vamos a volver a hacerlo, pero con otro vamos a comprar otro de estos. A ver. Man, te lo juro que mintió. Esto mintió. Es fake. Yo no mentí. Yo dije la verdad. Lo vamos a repetir, chiquis. Después. Y bueno, eso ha sido todo en este video. Yo soy Michelle. Ella es Ana, mi mami. Y déjame en los comentarios qué otro video te gustaría que hiciéramos. Bye. Yo no admití que me puse nerviosa. Muy nerviosa. Muy roja. Bye. Bye, bye.